El primer desplazamiento fue en el 88, cuando hacen la masacre de Caño Cibau, donde asesinan a 17 personas. Yo tenía como entre 7, 8 años. Desde esa edad mi papá nos trajo para Villavicencio y desde esa edad empecé a vivir los horrores de la guerra que se han vivido, digamos, en el Alto Ariare y en Colombia. Empiezan a llegar muchas personas, personas de desaparición forzada, que en ese entonces no teníamos o no se había reconocido, digamos, el delito de la desaparición forzada como delito, sino que mirábamos que era un hecho más, pero no lo habíamos reconocido como desaparición forzada. Y es así que empezamos el trabajo. Se conforma el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Empezamos a trabajar, a documentar casos para construir galerías de memoria histórica de las víctimas del conflicto armado y las víctimas de crímenes de Estado. El 10 de diciembre del 2008 se hace, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se hace el lanzamiento de la galería en el parque principal de Villavicencio, donde se exponen 70 afiches con los rostros y la historia de vida de cada una de las personas que fueron asesinadas y fueron desaparecidas. Ese día, pues, eso causó impacto aquí en Villavicencio, porque veníamos de unas crisis humanitarias que nadie podía hablar de derechos humanos. Y ese día, pues, se dieron enfrentamientos entre la policía, muchos pendones con los afiches, con los rostros de las víctimas se perdieron, fueron quemados por la fuerza pública también, porque en el medio de los gases lacrimógenos, pues, la gente buscaba como un medio de defenderse, pues, eran las galerías. De protegerse. Y así se fueron perdiendo algunos. Pero eso nos ayudó a que teníamos que fortalecer el trabajo, a seguir buscando más personas y seguirles documentando casos. ¿Cómo es el nombre de la persona que está desaparecida? ¿Su merced tiene el número en la cédula? ¿Sí, señor? ¿Cuánto hace que se desapareció? ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, señora. Doña Marta, ¿su merced, dónde vive? ¿Vive aquí en Villavicencio? Pues, yo empecé este trabajo porque me gustaba tomar fotos. Me encantaba tomar fotos y empecé a identificar, esta foto es de aquí, esta foto es de allí, pero nunca lo hice pensando en liderar un trabajo como el que se lleva ahorita. Entonces, el documentar casos, pues, yo empecé documentando casos de personas asesinadas y asesinadas y asesinadas, pero no me había enfrentado a una realidad que era la desaparición forzada. Y ya cuando empiezo a documentar casos de personas desaparecidas, pues, hay una diferencia, de que estos fueron asesinados y que sabemos dónde están. Este se documenta, pero, ¿dónde está? Entonces, eso como que me llevó, me motivó mucho más a la documentación de los casos de las personas desaparecidas, a conocer parte de la historia de cada uno y que coincidencialmente era la mía, era prácticamente mi misma historia. Y entonces empiezo a analizar este caso, esto le pasó a mi familiar, esta sí. Entonces, eso motiva cada día más a que documente casos. Pues, no sé si esto será mi futuro, pero al paso que voy, pienso que este es mi futuro, en acompañar a familiares de víctimas, seguir en la lucha y la búsqueda de las personas que están desaparecidas. Y pienso que, no los vamos a encontrar a todos, pero sí vamos a encontrar parte de los que están desaparecidos. Cuando documentamos los casos, pues, ahí sí, hay una gran diferencia, en que la mayoría son las mujeres a las que vienen a que uno le documente los casos. Porque uno se pone a escuchar la historia de ellos y la mayoría de los hombres fueron desaparecidos. Unos porque eran líderes de procesos organizativos, otros, pues, porque tenían un trabajo, bueno, sí, comunitario. Entonces, fueron desaparecidos por X o Y motivo. Y la mayoría, sí, son hombres los que están desaparecidos. Las mujeres buscan a sus seres queridos, a sus compañeros. Pienso que en ese entonces, digamos, hablemos del 2000 para atrás, era el liderazgo en los hombres era mucho más alto. El líder era el hombre, el líder de la Junta de Acción Comunal, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el líder de la organización, eran hombres. Entonces, las mujeres eran más escondidas o tal vez los hombres trataban de proteger a las mujeres, a sus familias. Entonces, pienso que eso fue uno de los motivos que empezaron a asesinar a los hombres. Una violencia, ¿cómo la llamo yo? Una violencia lenta. El no saber qué pasó con su compañero, el saber qué pasó con su hijo, es una violencia a diario. Que yo creo que no hay un descanso hasta que no se encuentre la persona que está desaparecida. Y también, pues, es una lucha constante por buscar, por saber qué pasó, por conocer la verdad de lo que pasó con su familiar. ¿Qué pasa con su familia? Las familias en estos momentos viven una crisis humanitaria muy mal, la parte económica mal, porque con el desplazamiento perdieron todo lo que tenían. Sus fuentes de vida, de riqueza, pues eran sus fincas, el ganado, lo que se cultivaba, digamos, en el campo. Las familias vivían de lo que se producía en el campo. Al salir desplazados, todo esto se pierde. Entonces, muchos que han logrado llegar nuevamente a las regiones, están empezando de nuevo, empezando prácticamente de ceros. Después de las familias que lo tenían todo en el campo y que lo pierden, digamos, de la noche a la mañana, pues quedan sin nada, quedan sin recursos económicos. Y eso es una de las grandes dificultades que tienen, pues, para salir, digamos, de la vereda al municipio. Y en algunos municipios, pues, no hay personerías, no hay fiscalías. Entonces, eso hace que tienen que salir a otros municipios más lejanos y no se cuenta con el recurso económico para salir. Y aparte de eso, pues, les piden fotocopias de la cédula, fotocopias de todos los papeles de la víctima. Entonces, es una dificultad muy grande que hay a nivel, pues, digamos lo que a nivel territorial, porque todas las víctimas, pues, están en cada uno de los territorios y es muy difícil contar con un recurso económico después del desplazamiento o después de lo que ellos han vivido. Con el proceso de paz, pues, con todo el tema de los mecanismos de búsqueda, sí, bueno, deberían de haber recursos para agilizar un poco la búsqueda y la entrega de los cuerpos de las personas que están desaparecidas. Pero es un proceso que ha ido lento, te digo que está muy lento, pero yo resalto más el trabajo de las organizaciones, más desde el trabajo que hace humanitario, que hace el colectivo, por agilizar la entrega de los cuerpos de las personas que están desaparecidas. Porque, como le digo, la unidad lleva un proceso, pero está muy lento todavía. Todo lo que es el mecanismo de búsqueda está muy lento. En mi sobrino, en algunas versiones libres, uno de los postulados dijo, nombró el lugar de donde estaba, pero también, pues, no nota la esperanza porque él dice que en ese lugar, allá, sembraron, pasaron las máquinas y araron la tierra para sembrar algunos cultivos. Entonces, quiere decir que el cuerpo completamente se perdió. Y en cuanto a mi hermano, sí, hay una posibilidad de que él está en el cementerio de Cubarral. Estamos a la espera de recoger un poco más de información para empezar el proceso. Y de otro hermano que también esperábamos, pues, la esperanza se acabó, porque buscábamos por todos lados información y, la verdad, nadie nos dio información. Entonces, no tenemos un lugar de, o sea, ni una gota de esperanza. De mi hermana, sí, ella fue asesinada, pero entonces sabemos dónde estaba. La llevábamos al cementerio, le colocamos flores, la visitamos. Entonces, y mi hermano también, que fue asesinado también, pues, estaba también en el cementerio. Gracias. 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 Gracias.